Bueno, Alejandro Fernández, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Candidato por el Partido Popular a una de las elecciones. Maite Loureiro, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Una de las elecciones, vamos a tener una conversación, le podemos llamar entrevista o vamos a llamarle conversación, que yo creo que acaban saliendo titulares mucho más jugosos. Pero una de las elecciones que yo creo que son más decisivas, obviamente para Cataluña y obviamente para toda España. Yo sé que a ellos les encanta decir esto de que es que ellos no son España. Bueno, pues no solamente es que sean España, sino que son, en estos momentos, una de las piezas clave para el futuro de toda España. Alejandro, te hago la primera pregunta, que es obvia, luego habrá otras así más complicadas, pero... ¿Qué papel puede y debe jugar el Partido Popular en estas elecciones? Es decir, ¿qué es lo que tiene que conseguir? Por el bien de Cataluña, por supuesto, pero por el bien de España también. ¿Y cuál sería el nivel al que tiene que llegar para que efectivamente se pueda parar lo que yo creo que es obvio, que es un golpe de nuevo lanzado, yo no sé si al estilo 1 de octubre o al estilo 1 de octubre light 2.0? Vamos a ver, la primera cuestión es la menos importante, pero es de partido. Y es que estamos en disposición de recuperar el liderazgo del mundo constitucional catalán después de 10 años de haber perdido dicho liderazgo. Bueno, es un tema menor. Es decir, hay que recordar que hace 10 años que primero Ciudadanos y luego la última etapa Vox habían pasado por delante del Partido Popular de Cataluña. Hoy todas las encuestas indican que ese primer puesto es para el Partido Popular. ¿Qué significa eso? Una enorme responsabilidad. Porque los catalanes todo indica que quieren darnos una nueva oportunidad porque están recuperando la confianza en nosotros. Es decir, que todo aquello que les llevó a perder esa confianza hoy consideran que somos los más adecuados para defender sus derechos y libertades. Para mí hay una cuestión fundamental en eso. Y es que creo que hemos trasladado con acierto que a diferencia de otros partidos políticos a los que respeto por la trayectoria que han tenido en Cataluña, pero que a las primeras de cambio se fueron todos de Cataluña a destinos más cómodos, nosotros hemos hecho exactamente al revés. Algunos estábamos cómodamente instalados en Madrid y lo que hicimos fue volver a nuestra tierra a dar la cara en el peor momento. Y hemos tenido otras alternativas y nos hemos quedado a defender los derechos de la gente. Es muy importante porque la sensación de abandono que ha tenido una parte muy sustancial de Cataluña es algo que te lo dicen siempre cuando te paran en la calle. Y a mí es de lo que más me ha impactado. Justificada en muchas ocasiones. Nosotros tenemos una misión inicial previa a cualquier tipo de cálculo electoral que es ser los depositarios la defensa de los derechos y libertades de los catalanes no nacionalistas. Eso es lo fundamental. Tengamos tres diputados como ahora o tengamos multiplicado por cuatro o por cinco como señalan las encuestas. No me voy a meter en números. La segunda misión ya depende del apoyo en que se concrete. Y es ser capaces de evitar una suma matemática del separatismo estricto. La tercera, que es mucho más complicada porque no depende de nosotros, depende del PSC y el PSC se echó al monte hace mucho tiempo y nada indica que vaya a volver, si es que algún día estuvo en el redil, pero nada indica que vaya a volver al constitucionalismo tal y como lo entendemos nosotros, sería provocar un cambio en Cataluña, una nueva etapa. Pero la primera misión la pueden tener claro los catalanes y la segunda dependerá del apoyo que tengamos. Si esa primera misión no se consigue, ¿considerarían un fracaso en no quedar, digamos, como la primera fuerza dentro de los partidos constitucionalistas? La misión no he dicho quedar estrictamente primera o no. He dicho que la gente tenga claro que vamos a defender sus derechos y libertades independientemente del resultado. Y eso creo que lo hemos demostrado en circunstancias muy complicadas. La segunda derivada, insisto, es que la van a tener que decidir los catalanes. Yo no me planteo escenarios ahora mismo de éxito o fracaso, salvo cumplir esas dos misiones y luego ya veremos qué es lo que dictan las urnas. Pero tenemos una confianza ahora mismo y estamos percibiendo sensaciones tan positivas que hace muchísimos años que no se suscitaban en torno al Partido Popular de Cataluña, que estamos muy optimistas. Es decir, creemos que se dan las condiciones para que pueda haber un cambio en Cataluña y que ese cambio lo pueda empezar a liderar el PP. No será sencillo ni será cuestión de un día, pero estamos en disposición de hacerlo. Yo tengo la sensación y además cada vez más fuerte de que Junts, es decir, Puigdemont, es decir, ese golpista prófugo de la justicia que se ha convertido en el socio clave de un señor llamado Pedro Sánchez, va a quedar por delante de Esquerra. Segundo socio clave, o no sé si ponerlo por detrás de Bildu incluso. Pero bueno, si queda Junts por delante, evidentemente la labor de oposición va a ser decisiva. Es decir, plantarle cara a esa persona allí en el Parlamento va a ser absolutamente decisivo. A ti tu propio partido no te lo ha puesto fácil en la pre-campaña, en el calentamiento. Tú cuentas con respaldo pleno precisamente para poder desarrollar esa función. Lo digo porque no es que vaya a ser decisiva solo para Cataluña, es que va a ser decisiva para pararle los pies a ese señor que pretende reavivar un golpe de Estado dentro de toda la estructura de Estado de Derecho y Constitucional Española. Últimamente estoy explicando que en la lógica del proceso separatista, que ahora ya es no solo catalán, sino es el proceso español, porque Sánchez decidió extenderlo al resto de España, de vez en cuando, llevan 12 años, se paran un minuto y se produce una escaramuza entre Esquerra y Junts para ver quién lidera de los dos. Luego se vuelven a juntar, siempre. Totalmente. Siempre ha ocurrido así. Totalmente. Ese es un tema muy importante para que no nos llevemos a engaños sobre lo que van a intentar hacer si suman mayoría. Lo que ahora para ellos está en juego es quién lidera el proceso. Si Junts o Esquerra. Esquerra lo ha liderado en estos últimos años y coincido contigo que probablemente quede por delante Puigdemont respecto a Esquerra. Pero eso no va a cambiar lo esencial. Lo esencial es que con una posición más subordinada de Esquerra, pero Sánchez va a seguir dependiendo de ambos grupos. Y en el caso de que gane Puigdemont, efectivamente, vamos a volver a experimentar declaraciones ilegales, manifiestamente ilegales, actuaciones unilaterales y esta vez respaldadas por el gobierno de España. Respaldadas directamente por el gobierno de España. Y coincido contigo que esa es una de las razones por las que yo decidí quedarme en Cataluña. Necesitamos defendernos y atacar eso sin complejo alguno. Y yo me siento apoyado por el partido. No voy a negar lo que has comentado tú sobre la facilidad o no. De hecho, estás ya habituado, ¿no? Totalmente. Pero el candidato soy yo. Y esa es la realidad. Lo otro son especulaciones que puedo entender porque la vida es como es. Pero el candidato soy yo. Y si algo creo haber podido acreditar durante todo este tiempo es que cuando tengo una opinión que se ajusta a mis principios y valores, no la muevo nunca. No la muevo nunca. Y evidentemente, si Carles Puigdemont lidera esa parte del proceso, nos va a tener enfrente. Y sin ningún tipo de complejo. ¿Qué complejo voy a tener yo al lado de Carles Puigdemont? Yo no seré un gigante. Pero, en fin, no voy a calificarle a él. De esa situación que estás describiendo, parece que excluís al Partido Socialista catalán. Incluso se está viendo también en el discurso de vuestro partido que estáis intentando de alguna manera situarle dentro de los partidos que no son constitucionalistas. En caso de que exista la posibilidad de que el Partido Popular sea llave de gobierno, ¿qué es lo que haríais? ¿Apoyaríais al PSC, a Salvador Illa, para evitar un gobierno con los separatistas? Salvador Illa prometió en campaña electoral dos cosas. Una, que jamás apoyaría a separatistas para mantenerles en el gobierno. Mintió. Aragonés se ha mantenido el tiempo que ha estado en el gobierno gracias al apoyo de Salvador Illa. Y la segunda, que jamás lo llegó a jurar en un mitin o prometer. No sé qué fórmula utilizó. Yo creo que prometió. Que jamás apoyaría una amnistía. Las ha incumplido las dos. Es él el que decide ponerse fuera de los márgenes del constitucionalismo. Por lo tanto, es él el que puede decidir volver al constitucionalismo. Pero es que no puede ser de palabra, porque no nos fiamos de él. Para que eso fuera creíble, tendría directamente que romper con Puigdemont, con Aragonés, y no solo con Puigdemont y Aragonés, con todos los pactos que tiene con el separatismo en ayuntamientos y en diputaciones catalanas. Y si eso no se produce, conmigo que no cuente. Yo no he venido a hacer el primo. Eso de apoyarle a él en una investidura para que luego él se acabe apoyando, valga la redundancia, en Esquerra o Junts, eso no va a ocurrir. Vamos, lo que viene siendo hacerse un Pachi López, de lo que fue en el gobierno vasco, pero llevarlo a Cataluña. Efectivamente. Eso no me va a ocurrir. Comprometo mi palabra. Si ocurre, ocurrirá con otros, no conmigo. Yo eso sí que lo tengo muy claro, porque, en fin, hacer de manporrero, con perdón de la expresión de Puigdemont, no lo voy a hacer. Se ha llegado a plantear una locura, que es incluso hacer un debate entre candidatos en Waterloo. Los de Esquerra, no me extraña, porque al final comparten esa bandera del independentismo y del separatismo, y estoy totalmente de acuerdo. Al final es quien va adelante en este tándem, dentro de la misma bicicleta, con dos sillines. El Partido Socialista, durante la campaña, va a hacer algo de oposición a ese separatismo, teniendo en cuenta que ese separatismo de los dos, tanto de Junts como de Esquerra, es el que está soportando en estos momentos a Pedro Sánchez. Y te hilo ya, o le hilo ya, otra pregunta. Porque, claro, hemos visto como el Tribunal Constitucional ha cogido corriendo y dice, no, suspendo. Esa declaración que había sido trasladada como una iniciativa popular a través de un partido, por cierto, creado por un tal Laporta, que es que aquí todos se acaban uniendo, y que pedía ya una declaración ilateral de independencia. Pero me llama mucho la atención que la Fiscalía, de quien depende, de quien depende, no ha ido a por la gente que la ha tramitado. Si de veras lo haces en serio, no me vale con que uno de tus alfiles que han dio con de Pompido diga ahora que lo suspende por un periodo de cinco o seis meses. Menuda cosa extraordinaria. No, no, tendrías que haber ido a través de la Fiscalía contra los responsables de haber tramitado un texto ilegal. Igual que ocurrió con Forcadell. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, el PSC, si por ellos fuera la selección, sería mañana, sin campaña electoral. Porque van a tener que explicar muchas cosas. Algunas las acabas de poner tú encima de la mesa. Pero es que además ellos apelan a abrir una nueva etapa, pero si les preguntas, ¿y con quién? Pues con los mismos con los que he protagonizado la etapa del proceso. Pues ya me explicarás tú cómo se abre una nueva etapa con los mismos procesistas con los que las has estado compartiendo todo este tiempo. Entonces, su posición es muy complicada. Porque Salvador Illa no es el candidato de Sánchez, en realidad. Como pasó en Galicia, donde la candidata de Sánchez era la del bloque, realmente. En Cataluña el candidato favorito de Sánchez sería Pérez Aragonés. Y en segundo lugar, Puigdemont, el que quede primero. Porque de los dos va a depender luego para seguir como presidente del gobierno. Por lo tanto, votar a Salvador Illa ahora mismo es votar a alguien que no va a poder ejercer ningún tipo de influencia, independientemente de cuál sea su resultado. Porque va a vivir completamente sometido a Esquerra y a Junts. Recordemos que las últimas elecciones ya las ganaron. ¿Y de qué sirvió? Pues para que... Ese apoyo, que tuvo un apoyo muy notable, de mucha gente de buena fe, que pensaron y creyeron ahí en aquel momento pensando que sí podía abrir una nueva etapa. Y lo que hace al día siguiente es entregarse a Esquerra Republicana a pesar de haber ganado las elecciones. ¿El resultado va a influir de alguna manera en lo que se puede interpretar como un aval o no a la amnistía? ¿Es en Cataluña tan determinante este asunto en el resultado que se pueda ver en las urnas? Porque se habla mucho de que el hartazgo ciudadano llega a tal extremo con este tema que no va a marcar, digamos, de alguna manera el resultado de las elecciones en Cataluña. Lo que dice el CIS Catalán, el Centro de Estudios de Opinión, y lo han ratificado todas las encuestas privadas que han ido saliendo, es que el rechazo del electorado socialista a la amnistía es de la mitad, que es algo muy gordo, porque es el proyecto estrella de Sánchez para esta legislatura. Es decir, la mitad del electorado socialista no cree que la amnistía sea reconciliación ni convivencia, sino que creen que es un chantaje inaceptable a la democracia, perpetrado por unos tipos que dicen que lo van a volver a hacer y que no solo no piden perdón, sino que te chulean. Ese es el resumen un poco tosco, pero es el resumen de la percepción que tiene la mitad del electorado socialista. ¿Qué traslación puede tener eso electoralmente? Yo estoy convencido de que la va a tener. Creo que eso al final en la campaña electoral, y es una misión que tenemos desde el Partido Popular, explicarle eso a la gente. Es decir, esa decisión no es solo la cuestión de la amnistía. La amnistía lo que hace es resucitar a unos separatistas que estaban políticamente hundidos, que en las elecciones generales quedaron por detrás de PP, tanto Junts como Esquerra. Les ha dado oxígeno y ha recuperado el proceso que lo que ha traído es la decadencia de Cataluña en 10 años, que la ha apartado el liderazgo. Por lo tanto, el PSC es copartícipe del proceso, porque lo ha resucitado. Y por lo tanto es incapaz de abrir una nueva etapa. Eso, claro, yo lo tengo muy claro, pero es verdad que es nuestra obligación trasladarlo a la ciudadanía y que la gente reflexione sobre ello. Para eso están las campañas electorales. Y yo me voy a dedicar a explicar eso porque conozco muchos socialistas que están muy, muy, muy enfadados con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez y Salvador Illa particularmente. ¿Se puede llegar a ver un PSC, o sea un PSOE, o sea un Pedro Sánchez, Salvador Illa, Salvador Illa, Pedro Sánchez, me da lo mismo, apoyando una presidencia de Puigdemont? Si a Sánchez le conviene para mantener la legislatura, no lo descartes. Si Puigdemont se lo exige a cambio del sillón de la Moncloa, eso le puede dar el respaldo. Vamos, no tengo ninguna duda al respecto. Y además lo venderían también como un gesto de reconciliación y convivencia. Entonces sería una convivencia muy divertida, porque entonces saldría Sánchez a decir que es convivencia y Puigdemont le llamaría fascista. Esa es básicamente la retórica de la convivencia que algunos tienen en Cataluña. ¿Y un gobierno de concentración Junts-Esquerra con un único punto que sea la independencia de Cataluña? Bueno, eso es lo que ha funcionado durante muchísimo tiempo del proceso. De hecho ha sido una fórmula de colaboración que han tenido en la primera parte de la presidencia de Aragonés y en las presidencias de Torra y de Puigdemont. Es decir, la presidencia la ostenta el que queda por delante y el otro la hace de socio minoritario. Por tanto, tampoco se puede descartar eso porque a Pedro Sánchez tampoco le iría mal poder tener así a los dos socios apoyándole en Madrid, aunque fuera a cambio de vaciar el Estado en Cataluña, de humillar a los defensores de la Constitución en Cataluña y todo lo que hemos vivido en estos años. No sé si se cree el órdago que ha lanzado Carles Puigdemont de abandonar la política en caso de que no sea elegido presidente de Cataluña. Es tan bonito que intento no engañarme. ¿Dónde hay que firmar, verdad? Claro, es que yo hoy en un acto que tenía en el Club Cielo XXI y me preguntaban sobre la cuestión. En Cataluña, por ejemplo, cuatro millones de catalanes, no llegamos a ocho, tienen un riesgo severo de restricciones de agua este verano como si fuéramos un país subdesarrollado. ¿Alguien ha oído a Puigdemont hablar de eso? No, él habla de su vida. Me he cambiado de casa. He pasado de Waterloo a no sé dónde. Y ahora dice, no, me retiro si pasa esto. Es decir, es un reality show, la campaña de Junts, de la vida y milagros de Puigdemont. Entonces, si pasa esto me retiro. Uf, pues por favor, no sufras más. Si en total se te está llevando la salud, déjalo. Pero veremos que en algún momento pueda llegar a España realmente. ¿Existe esa posibilidad real? Yo tengo la sensación de que va a flirtear con esa posibilidad, pero no lo veo volviendo. Porque no le da tiempo en esta campaña a atar lo suyo. Y alguien que se fue en el maletero de un coche no da la sensación de que tenga la gallardía muy desarrollada. En tu caso has dejado muy claro cuál es tu punto de vista sobre si hay que hablar o no hay que hablar con Junts. Sobre lo que pasa un 1 de octubre o deja de pasar. Pero yo te lo pregunto porque al final tú representas una candidatura que es la del Partido Popular. Y en el pasado ha habido otro líder que dijo que es que no se tenía que haber llegado a las cargas del 1 de octubre. ¿A las cargas del 1 de octubre cuando tienes un partido que te declara un golpe contratado a la Constitución hay que evitarlas? ¿O lo que hay que evitar es que esos señores lo vuelvan a dar o lo hayan dado una primera vez? Y la segunda, ¿hay algo que hablar con ese Junts actual? Las dos preguntas tienen una respuesta muy clara. Yo creo que ante alguien que desafía la ley y la incumple y desafía el Estado de Derecho no se puede tolerar ni una. Y si algo creo que... Yo muchas veces explico y lo digo con toda franqueza y el otro día lo intenté desarrollar con Federico que no le hizo mucha gracia en la argumentación pero trasladé... Porque yo para bien o para mal tengo mis ideas y las defiendo. Y explicaba que el gobierno de Rajoy cometió errores sobre todo algunas decisiones que deberían haber llegado antes y se hubiera evitado algunos de los episodios que se vivieron. Pero es una categoría moral muy distinta a la de Sánchez. Sánchez no es que haya frenado el golpe tarde que es a lo mejor lo que se nos puede atribuir a nosotros. Es que es cómplice del golpe. Y es una categoría moral completamente distinta. Entonces, ¿qué es lo que para mí hubiera evitado las cargas y lo que pasó el 1 de octubre? Pues que muchas decisiones que se tenían que haber tomado por ejemplo los días 6 y 7 de septiembre cuando la ley de transitoriedad hubieran evitado todo el espectáculo posterior. Y la segunda pregunta que me planteabas ahora no me acuerdo cuál era. Sobre esto, déjame que te añado una cosa. A lo mejor también una de las cuestiones que había que haber evitado es ver a una persona con rango de vicepresidente entrar en una extraña connivencia en la que te acaban hasta haciendo una especie de mensaje por la espalda. Y me refiero a los yunqueras. Yo me manifesté sobre eso, como bien sabes. Y a Soraya Sández al de Barilla. Yo me manifesté sobre ello. Por eso digo que esa gestión podría haber sido más rápida. Pero, hay que decirlo, finalmente se aplicó lo que se tenía que aplicar. Los responsables tuvieron que rendir cuentas ante la justicia y rindieron. Se puede estar de acuerdo o no con el alcance de aquellas sentencias. Pero eso ocurrió. Es decir, el Estado de Derecho prevaleció. La otra pregunta es si había algo que hay o hay algo que hablar con Junts. Yo hoy también lo he intentado explicar en el acto que tenía antes. No nos enfrentamos a señores amables como Miquel Roca, Caballeros, como Joaquín Molins y este tipo de cosas. La convergencia y Unión Antigua con muchos defectos que tenía porque es parte del problema que vivimos en España. Pero, como mínimo, en el día a día se movían en escenarios de respeto al Estado de Derecho y a las normas parlamentarias, cívicas y eso es así. Salvo algunos que les dio por robar que de todos conocidos. Pero era otra historia. Junts es un movimiento nacional populista de corte supremacista identitario que está influenciado por los movimientos nacionalistas de Europa. Es decir, el nacionalismo catalán ha tenido una transformación como ha tenido en Francia el Frente Nacional, como ha tenido en Flandes la ultraderecha de Flandes, como tuvieron en su momento Humberto Bossi y Salvini. Y este, ya veis que tengo la voz de tanta entrevista, está empezando a... Pues anda que no te queda campaña. Ya lo sé, ya lo voy a tener que... Y en este caso, Junts es eso. Entonces, cuando tú tienes delante a alguien que no solamente es que sea un prófugo golpista, sino que encima sostiene que España es un Estado fascista y que nosotros somos colonos en nuestra propia tierra, ñordos, butifles, traidores, etc., yo para hablar con alguien que me considero una persona dialogante, lo mínimo que exijo es respeto, porque yo a otro interlocutor se lo voy a siempre guardar. Por lo tanto, yo con alguien que sostiene que España es un Estado fascista, que yo soy un colono fascista y que además es un prófugo de la justicia, no tengo nada que hablar. Lo único que tengo que hablar con él es decirle, oye, ¿cuándo te pones a disposición de la justicia, chaval? Es lo único que tengo que hablar con él. No sé, ahora mismo, uno de los asuntos que está sobre la mesa es que se plantea, digamos, como dentro de la campaña que ha puesto Esquerra Republicana, que son dos cuestiones, el referéndum y el cupo vasco. No sé hasta qué punto cree que es una exigencia real que se va a poder materializar en la negociación con Pedro Sánchez después de las elecciones o que forma parte de la campaña de Esquerra Republicana. Yo creo que hay un proyecto en el que el Partido Socialista está involucrado que satisface a medio plazo a los separatistas, que no es directamente un referéndum de autodeterminación, sino es convertir España en un Estado plurinacional, confederal y asimétrico. Es decir, en el que haya un reconocimiento de que España no es una nación, sino que está compuesta por un montón de naciones, y Z decía un día que 8, vete a saber dónde sacó el dato, en qué momento lisérgico le vino la inspiración para decir semejante estupidez, pero, claro, en el momento en el que tú aceptas la idea de que España no es una nación única e indivisible, como dice el artículo 2 de nuestra Constitución, abres la puerta a la autodeterminación como un estadio posterior. Y esa es la operación que van a intentar. Y estoy convencido que lo van a intentar. Ese es el proyecto Artur Mas, el Estado Libre Asociado. Sí, bueno, y ese es el proyecto que en su momento tuvo Ibarreche también. Pero esa es la antesala a legalizar un referéndum y, por lo tanto, dejar la independencia ya es solo cuestión de tiempo. Puede tardar más o puede tardar menos, pero es cuestión de tiempo. Y luego, lo de la cuestión de la financiación, hay una cosa que es muy importante recordar, porque esto no se sabe mucho por aquí, pero el nacionalismo nunca en la vida en Cataluña ha querido un sistema como el cupo vasco. No ha querido nunca recaudar impuestos. El sistema lo llaman, y lo inventó Puyol, lo llaman el peizalcoba, que es ir a Madrid, venga, a sacar. Porque esto de cobrar impuestos es antipático. Y además, tienes que asumir una serie de responsabilidades. Y Cataluña tiene unas dimensiones muy distintas a las del país vasco o Navarra. Es decir, cuando tú tienes que calcular el cupo y los servicios que se prestan, si tú tienes una sociedad con un porcentaje de inmigración muy elevado, que tienes una sociedad con una población muy elevada y con una estructura sociolaboral muy compleja, muy distinta a la del país vasco, el poder ser capaz de garantizar determinados servicios a través de la recaudación propia de los impuestos, porque claro, esto no, yo quiero recaudar todos los impuestos. Ah, pero entonces, el desempleo y las pensiones te las pago yo, entonces, nunca han querido. Dicen que quieren, pero nunca han querido, es todo mentira. Y esto sí que es una cuestión que no se sabe mucho, pero que a mí me gusta explicar. A ver, por extraño que parezca, que a mí me recuerda al caso del país vasco, que PNV ha ocupado un supuesto hueco de seguridad jurídica, que dices, yo pensaba que la seguridad jurídica iba ligada a la constitución, pero bueno, son cosas de estas que pasan en el nacionalismo. Allí parece que ha ocupado un supuesto hueco de eso, Salvador Illa, el PSC. Salvador Illa es la única persona en el sumario del caso PSOE de Barracoldo que aparece con su ficha, con su fotografía y con su nombre. El resto se menciona el gobierno de Canarias, que todos sabíamos, evidentemente, que estaba Ángel Víctor Torres, además, nos lo ha recordado Pedro Sánchez nombrándolo ministro. Todos sabíamos que en el de Baleares estaba Armengol, además, lo ha recordado Pedro Sánchez nombrando la presidenta del Congreso, pero es la única persona que aparece con una ficha que aparece con su nombre plasmado en las conversaciones en los chats de los cuatro mosqueteros al dama, por cierto, el contacto de Begoña Gómez. ¿Salvador Illa va a tener castigo en Cataluña por un tema evidente de corrupción nauseabunda o esto ya entre el votante y el PSOE lo descuentan como una cosa de serie? La primera cuestión es que por más esfuerzo que hagamos en como mínimo exigirle explicaciones el panorama mediático catalán que es muy particular ha decidido ignorar esta cuestión y los medios de comunicación públicos en Cataluña y los mayoritarios incidentes no hablan con lo cual los catalanes que quieran saber de esto pues tienen que escucharos a vosotros leeros a vosotros y algún otro medio de por aquí pero no con los medios de allí. La radio televisión catalana gobernada por Esquerra no está dando nada del caso PSOE de Barracol es que se necesitan son una unidad de destino en lo universal el escudo social queda diluido por completo en el momento en el que hablas del primo de Zumo Sol no es un escudo social es un escudo mutuo es un taparrabos compartido y eso el Partido Popular lo va a utilizar en campaña? vamos a ver yo tengo una cosa muy clara a mí me gusta ser riguroso y yo ahora mismo de lo que puedo acusar a Salvador Illa es de estar escondiéndose y de no dar explicaciones él no está imputado por lo tanto nosotros le vamos a exigir y lo llevamos haciendo mucho tiempo explicaciones lo digo porque aún creo que algunos nos dedicamos a la política con respeto a la ética y a la moral aunque los demás no siempre lo hagan la cacería que está desarrollando la izquierda contra Ayuso yo no no me veo capaz de hacerlo contra otro adversario político si lo parece que Salvador Illa aparece en las conversaciones no no lo tengo muy claro le pedían permiso y aparece perfectamente relatado lo tengo muy claro y ya ha dado permiso adelante con los contratos lo tengo muy claro pero él no ha sido aún procesado yo tal y como están las cosas hoy yo no puedo pedir o quejarme de la cacería con razón injusta terrible inmoral que vivió Rita Barberá y que acabó con su vida y decir que yo sin que haya alguien imputado voy a directamente llamarle delincuente yo le puedo exigir que se explique y que no lo está haciendo y no lo está haciendo dijo que lo iba a hacer y en cuanto se convocó a la campaña electoral desapareció porque sabe que no le conviene por lo tanto yo soy de la opinión y he compartido pues que mi partido lo convoque al Senado para que dé explicaciones porque efectivamente las informaciones que aparecen son para él muy preocupantes muy preocupantes y eso es lo que yo creo ahora mismo que tenemos que hacer no sé además de todos estos asuntos de la corrupción de la amnistía de la independencia además que otros ejes van a marcar un poco la campaña porque es verdad que parece que todos estos temas están arrollando un poco las preocupaciones del día a día de los ciudadanos como por ejemplo en el caso de Cataluña el problema que hay de la inmigración el agua que se ha hablado también y otro la crisis económica el empleo y demás no sé que ahora mismo interesa especialmente ahora mismo a los catalanes a la hora de acudir a las urnas digamos sobre la idea de que el proceso en 10 años 12 no ha traído la independencia ha traído la decadencia es algo fácilmente demostrable y sobre eso vamos a construir nuestra alternativa 12 años después del inicio del proceso Cataluña aglutina el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España vamos a combatir la ocupación ilegal con uñas y dientes 12 años después tenemos los peores datos de seguridad ciudadana de toda Europa sobre todo en el área metropolitana Barcelona y su área metropolitana vamos a combatir eso también prestigiando la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado dándoles instrumentos y sobre todo permitiéndoles hacer su trabajo que no se les permite hacer bajo esos discursos y mantas progres que prácticamente idealizan al criminal y criminalizan al policía y hasta disfrutar de sus comisarías que también se las ponen en duda exactamente pues todo eso lo vamos a combatir 12 años después del inicio del proceso Cataluña tiene los peores datos de calidad educativa de toda la Europa occidental vamos a combatir eso y eso es muy sencillo lo primero es recuperación de la autoridad del profesor exigencia y cultura del esfuerzo en las evaluaciones eso de poder pasar de curso con cuatro suspendidas se acabó y luego una cosa muy importante es que la alta inspección educativa del estado intervenga cuando haya manipulación ideológica y incumplimiento de las sentencias lingüísticas en el sistema educativo catalán y eso es innegociable 12 años después Cataluña antaño próspera y líder resulta que además de ser un infierno fiscal porque lo es tiene una gestión del agua indigna de una sociedad democrática del siglo XXI nosotros ya tenemos muy claro que hay que hacer una interconexión de redes que además debe ser el inicio de una filosofía que debe presidir la gestión del agua en España se tienen que acabar las tonterías en España hay agua para todos si se gestiona desde un criterio nacional de generosidad de inteligencia y sin prejuicios territoriales hay agua para todos y debe haber agua para Cataluña y debe haber agua para Valencia y debe haber agua para Murcia y por supuesto debe haber protección del delta del Ebro y debe garantizarse los caudales necesarios en Aragón en virtud de un pacto nacional del agua pero lo que no puede ser es que unas veces unos otras veces otros en España ahora le toca a Cataluña no vivamos un desabastecimiento de agua repito que no es normal en una sociedad avanzada lengua elección de la lengua en las clases hombre vamos a ver la elección de la lengua nosotros tenemos yo siempre me remito al cumplimiento de las sentencias lingüísticas y las sentencias educativas porque una cosa es el modelo y otra cosa es la legalidad yo que haya un modelo que a mí no me guste yo siempre he sido defensor de la libre elección porque soy liberal pero si el modelo educativo que impone alguien que ha ganado las elecciones es legal pues aunque no me guste lo puedo combatir pero es legal el problema en Cataluña es que es ilegal porque hay sentencias que no te obligan a que haya elección de lengua pero obligan a que haya un 25% como mínimo de una de las dos lenguas de hecho la sentencia no especifica podría ser catalán podría ser español y eso sistemáticamente se incumple entonces lo primero es garantizar el cumplimiento de la ley y una vez se cumpla la ley entonces es cuando ya puedes decir oye además es que a mí el modelo no me gusta yo creo en la libertad y creo en la libertad de los padres para elegir centro y creo en la libertad también del alumno para elegir lengua porque el respeto a la lengua materna sobre todo en las etapas iniciales de la educación es decisivo o sea hay una correlación clarísima y hay estudios de todo tipo publicados en los que verte obligado en las etapas iniciales de tu educación a una inmersión en una lengua que no es la tuya materna afecta negativamente a tu rendimiento y eso tiene consecuencias yo tuve la suerte y acabo con con este razonamiento de haberme educado en una lengua una ley de política lingüística del año 83 que lo que acababa definiendo era un sistema prácticamente bilingüe yo cuando yo hacía no sé quinto DGB era un niño recuerdo perfectamente que tenía la mitad de las clases en catalán y la mitad de las clases en castellano era con naturalidad mi lengua materna es el castellano pero pude aprender catalán y no me sentí presionado ni eso ya no ocurre y ahora hay una imposición lingüística y eso es así y eso no se puede negar y se está tratando al español como si fuera una lengua extranjera que eso tampoco puede ser normal y eso lo vamos a combatir también bueno que nos hemos ido del tiempo pero te hago una prácticamente para respuesta con monosílabo y cerramos ya la entrevista al PP le ha gustado mucho mover en las plazas donde hay que combatir el nacionalismo en primera línea de combate y de trenchera le gusta mucho este no me gusta cambio el candidato ahora lo cambio ahora firmo un majestic ahora tú para abajo ahora tú para arriba ha llegado el momento que en Cataluña dejen ya a un líder yo creo que eso en realidad es la consecuencia de un error de diagnóstico previo es decir en general en España y no hablo solo del PP hablo de las élites políticas aquí se ha priorizado el entendimiento con los Puyol de turno a la construcción de una alternativa moral al nacionalismo en Cataluña y en el País Vasco y de hecho cada vez que ha habido o se ha estado a punto de triunfar algo ha pasado que se ha roto yo pongo un ejemplo el que ha triunfado ha sido el otro no 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 siempre pongo un ejemplo cuando la unidad entre Jaime Mayor Oreja y Redondo Terreros estaba a punto de provocar un cambio real no el de Pachi López uno real en el País Vasco salió Felipe González al auxilio del PNV recordándole a Redondo Terreros que ni se le ocurriera pactar con el Partido Popular y rompió una mayoría y una corriente de ilusión y nos quedamos a un escaño de lograr esa mayoría una mayoría que se estaba tocando cuando Ciudadanos pudo ser capaz de concentrar una victoria de golpe y porrazo se fueron todos de Cataluña ¿qué pasó aquí? siempre ocurre algo y da la sensación de que no se el hecho de que luego haya tantos cambios como no se construye una alternativa moral real luego al final los resultados no llegan empieza el nerviosismo oye el asunto es muy sencillo si tú quieres que la cosa triunfe tienes que hacer una alternativa al que manda aquí aquí me refiero en Cataluña porque si no tu papel que es el de hacer de facilitador del nacionalismo de negociante de no sé qué lo siento pero a mí para eso que no cuenten conmigo pues muchísimas gracias Maite muchísimas gracias Alejandro ha sido un auténtico placer lo mismo lo mismo te digo muy bien y y y y y y y y y